Para simplificar esta fracción, primero nos preguntamos si es que estos dos números tienen mitad, o sea, si es que se le puede dividir entre 2 de forma exacta. Y la respuesta es que sí, sí tienen mitad, ¿verdad? O sea, entre 2, a ver, 32 entre 2, 16. Abajo también 10 entre 2, 5. Es como sacar mitad. ¿Todavía se podrán simplificar? Mitad ya no, porque este 5 ya no tiene mitad, ¿cierto? Tercia tampoco no tiene. 5, lo único que tiene es quinta, lo único. Pero el de arriba no tiene esa quinta, por eso ya no se le puede seguir simplificando. Respuesta, 16 quintos queda.